¡Hey! ¿Qué pedo banda? ¿Cómo están? Ya saben que estamos aquí en el canal, gente, streameando en Twitch Vamos a hacer unas bateas de rap llamadas El Quinto Recansón, gente Voy a poner el fondo de la... de la placita, güey Y voy a añadir el pinche super logo chingón mamalón del... del Quinto Recansón, gente Que está por aquí, si no me equivoco, un logo bien pinche chingón, güey Nada de plagio, eh, aquí puro 100% original, chavalada Vamos a dar al pinche Quinto Recansón, gente, el día de hoy Así que, pues, para que se jalen aquí van a haber bateas de rap Se vienen a mi Discord Y se van a hacer ahí las batallitas, ¿vale? Por si quieren venir, jálense perros Link en la descripción Aquí los esperamos a la verga, morros